Música Agreda celebra sus fiestas de San Miguel. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música, toros y un homenaje a Santi Conde y a esos profesionales que contribuyeron a salvarle la vida. Música, toros y un homenaje muy especial se dan cita esta tarde aquí en la Villa de las Tres Culturas. Música y por lo tanto me siento muy orgulloso de vivir, de ser alcalde de un pueblo que se entrega a salvar la vida de la gente y sobre todo que es un pueblo solidario y que por encima de todo valora a las personas. ¿Cómo vivió ese día? Bueno, pues la verdad que fue un día de mucha intriga, fue un día de mucha emoción porque vivimos momentos críticos. Inicialmente pensábamos que incluso podía fallecer. Creo que fue absolutamente milagrosa la presencia de Miguel Ángel Mendióla Asensio, un médico que es anestesista y que por lo tanto era el adecuado para poder llevar a cabo la operativa médica que se tuvo que desarrollar. En definitiva se produjeron la concurrencia de un conjunto de acontecimientos que hicieron que hoy estuviésemos celebrando la vida de Santi Conde. Como digo, fue un momento del día de zozobra, pero finalmente cuando íbamos viendo que a lo largo de la noche Santi se iba recuperando y ya posteriormente a los días ya tuvimos la gran satisfacción de poder salvar su vida y de poder haber contribuido a Greda de una forma efectiva gracias a estos profesionales a esta causa como es conservar la vida de Santi Conde. ¿Se puede decir que volvieron a hacer que los ángeles de la guarda existen? En su caso, por lo menos puede decir que los ha conocido. La verdad que se produjeron, como digo, un conjunto de secuencias, de acontecimientos que hicieron la realidad de conservar su vida porque la situación fue extremadamente crítica y yo estoy absolutamente convencido y así lo digo y los profesionales también lo dicen, que si no llegase gracias a la intervención de este médico pues seguramente estaremos hablando, no sé si de la muerte de Santi Conde, pero desde luego de que hubiese tenido secuelas muy importantes. Afortunadamente todo salió bien, Santi Conde está aquí hoy junto a otros recortadores y estamos viviendo una tarde de sustos, de aplausos, de alegrías, una tarde de sobresaltos. Sí, la verdad que este espectáculo taurino para mí es sencillamente fascinante porque supone una lidia de cuerpo a cuerpo con el toro, los chicos se arriesgan muchísimo por muy poco dinero y la verdad que para mí resulta altamente emocionante, es una actividad de mucho riesgo, a ellos les gusta, a nosotros nos emociona, por lo tanto se dan todos los condicionantes para poder disfrutar del espectáculo taurino. Un concurso que forma parte de las fiestas de Ágreda, las fiestas de San Miguel, ¿cómo se están viviendo estas fiestas? ¿Hay mucho ambiente en el pueblo? Sí, la verdad que anoche vimos con satisfacción la quema de los de abrillos, vimos que hay muchísima gente, yo creo que siempre que unas fiestas comienzan en viernes es mucho mejor porque parece que cuando una actividad, se va una actividad cuando empieza produce un efecto de llamadas, sin embargo si ya han empezado las fiestas, me parece que tienen menos reclamo, ¿no? En este caso las fiestas han empezado de una forma fantástica, ideal, viernes a domingo, lunes y martes, hay mucha gente y la climatología también es muy propicia, es muy favorable, por lo tanto yo creo que vamos a disfrutar de unas grandes fiestas, de una gran comida el lunes, que también es un acto de gran concentración de gente, de convivencia, las fiestas las hacemos para que la gente conviva, participe, y lo que yo le pido a la gente es que se involucre en la fiesta, que salga a la calle, porque si todos participamos y disfrutamos estoy seguro que psicológicamente salemos reforzados y vamos a afrontar el próximo año muchísimo mejor. Claro que sí, que la gente se vuelque, que el tiempo siga acompañando, y alcalde muchas gracias y que siga disfrutando de las fiestas. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir a estar con nosotros y a llamar a toda la gente que venga, que es un marco de convivencia ideal para participar y para disfrutar. Miguel Ángel Mendiola, enhorabuena por ese reconocimiento. Bueno, me siento, como he dicho en el ruedo, me siento muy halagado porque es mi pueblo y es una cosa que no suele pasar a los médicos, los reconocimientos siempre se los hacen a deportistas o a gente, pero en este caso me siento muy halagado, muy honrado y muy contento. Honrado porque, como dice, es su pueblo y honrado también porque ese día, como comentaba el alcalde, fruto del azar, casualidad, ¿estaba usted allí para poder atender a Santi Conte? Efectivamente, a veces el destino te junta a las personas, ¿no? Yo hacía mucho que no venía a mi pueblo en fiestas, estaba de espectador, igual que la enfermera esta Beatriz, y bueno, uno es médico 24 horas al día, no es médico por horas, entonces cuando ves una situación de emergencia, pues te pones un poco a disposición, ¿no? A disposición de esto, y entonces si no me lo pensé, lógicamente fui a ayudar y bueno, pues tuve que liderar un poco la situación por mi formación, por mi trayectoria profesional, porque soy especialista en este tipo de situaciones. Una tarde muy difícil, ¿se temía por la vida de Santi? Pues sí, inicialmente pensábamos que podía haber tenido una fractura cervical por la caída, pero luego enseguida llegó en parada respiratoria, pero cuando lo oxigenamos y ventilábamos un poquito, pues se empezó a poner reactivo y parece que no había lesión, pero luego, lógicamente, las lesiones cerebrales no se pueden diagnosticar sin pruebas de imagen, entonces había que estabilizarlo, oxigenar bien ese cerebro, mantener la perfusión cerebral, que es un poco lo que se hace en las primeras horas después de un traumatismo cráneos de Bálico, ¿no? Sobre todo que el cerebro esté oxigenado y luego ya tratar de dar al hospital y hacer pruebas de imagen a ver si hay que lesiones hay, ¿no? Y eso es lo que se hizo, que es lo que se hace en cualquier hospital. Se hizo aquí lo mismo que se hace en la puerta de cualquier hospital. No se olvidaba, Miguel Ángel, de mencionar en su discurso que es un trabajo conjunto, agradecer a todos los profesionales que participaron ese día para salvar la vida de Santi. Por supuesto, aquí hay unos servicios médicos contratados, nosotros estábamos de menos espectadores, nosotros nos pusimos a las órdenes, la gente que estaba contratada para el evento trabajó de una manera magnífica y todos aportamos, sin duda. Miguel Ángel Mendiola, muchas gracias y enhorabuena de nuevo. Un placer, gracias a vosotros. Adiós. Santi, con de tarde muy emocionante. Demasiada, solo el oír el nombre del pueblo, ya impacta, impresiona, porque yo no fui consciente de nada, fui consciente a través de la gente, de mis familiares, de mis amigos y se hace duro, se hace duro solo escuchar el nombre ya, imagínate venir a hacer lo mismo que con lo que me fui, que yo solo entraba a este pueblo, salir no me acuerdo. No podía contener las lágrimas cuando pisaba la arena, que es lo que ha sentido, que se le ha pasado por la cabeza cuando estaba teniendo lugar ese homenaje. Estaba intentando contenerme, pero la fuerza del público, los aplausos, el cariño, te llega al corazón y soy muy sensible, lo he intentado contra mis fuerzas, pero no he podido contenerme, porque ha sido impresionante el cariño y el apoyo del público. Cuando se vive en un episodio así, algo tan difícil como es estar a punto de perder la vida, cuando se pasa por algo así, ¿cómo se vuelve a la Plaza de Toros después? ¿Con más miedo, más responsabilidad, con más ganas? Más ganas, pero porque a mí no me gustaba que me dijeran, estás bien, estás mal, estás… No, o sea, yo lo que quería era hacer ver a la gente, a mis familiares, amigos, a la gente, que yo estaba bien, que yo me sentía con fuerzas, positivo, aunque por dentro estaba hecho polvo, pero yo no me gustaba, me afectaba más el ver a mi gente cercana mal, por verme mal. Entonces yo lo que hacía es dar alegría, dar pocos motivos de dolor, pocos motivos de debilidad, sentirme fuerte, o sea, sentir que estoy fuerte para que ellos también lo estén. Para que la gente que está alrededor también se sienta bien. Sí, eso es. Santi Conde, muchísimas gracias. A vosotros.